Cáritas Española presentó el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Se publica cada cinco años con el objetivo de analizar y poner de manifiesto la realidad que sufren millones de personas en nuestro país. Una de las conclusiones del informe es que la exclusión social se ha enquistado en España. El 18,4% de la población española se encuentra en situación de exclusión social, así lo revela la octava edición del informe de la Fundación FOESA, vinculada a Cáritas, que revela que España está viviendo una clara mutación social. El número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población del conjunto de nuestro país. El 80% de las personas en riesgo de exclusión social son españolas y solo el 20% son inmigrantes. La situación afecta especialmente a las familias numerosas y a las monoparentales. Dos de cada diez hogares con menores están en exclusión social. La realidad que nos muestra este octavo informe FOESA es sumamente expresiva, creo que a nadie nos llamará la atención, de la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad desligada y desigual. Una sociedad con unos vínculos fragilizados y en un entorno de crecimiento de las desigualdades. Además, 4,1 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión severa y son invisibles para los partidos políticos. Solo casi un 50% de la población en nuestro país puede llevar una vida digna. Muchas personas no pueden acceder a los servicios básicos. De hecho, el 8,8% de la población ha tenido que dejar de comprar medicinas por problemas económicos y un 15% no se puede permitir un tratamiento bucodental. Nuestra imagen como sociedad se parece más a una espiral descendente que a un círculo vicioso que nos vuelve al mismo punto de partida. Hoy en día, las condiciones de vida son peores que las de hace 10 años. FOESA denuncia también que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. El diagnóstico es grave. Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin casa. A esa realidad hay que sumarle la subida en un 30% del precio de los alquileres en los dos últimos años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.